Una etapa muy linda, muy linda, muy solidaria. Todos somos una familia acá, la verdad, Johnny, que tenemos otra familia, una familia en casa y otra familia acá, porque somos todo para uno. Estamos ahí organizando todo para poder hacer un salón más grande, si Dios quiere, para tener más comodidad, porque este que tenemos es muy chiquito, pero bueno, es lo que tenemos y nos estamos arreglando por ahora con eso. Necesitamos mucha colaboración, que la gente colabore, bueno, con lo que pueda. Ya todos un poquito vamos a lograr, si Dios quiere, algo mejor. Tenemos talleres todo el día, tenemos música terapia, tenemos, vamos al gimnasio, tenemos piscina, tenemos plástica, mucha, 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 tenemos música, bueno, de todo un poquito. La verdad que estamos muy contentos y sí, por lo logrado, por todo, la colaboración también que hay y sí, necesitamos más colaboración y además que está abierto a todos los niños jóvenes que quieran integrarse. Es, claro, es un proyecto, la verdad, muy bueno y no sé si no, único. Lunes, miércoles y viernes, pueden disfrutar de actividades, ahora vamos a tener piscina nuevamente, así que está muy bueno este proyecto. Somos un grupo, los padres, muy unidos, es un grupo, la verdad, muy homogéneo en todo sentido. Yo, por mi parte, yo hace un año que estoy acá, soy de Argentina y estoy asombrada, asombrada. No, yo puedo, tengo muy agradecida en todo sentido a Uruguay. Soy uruguaya, pero me había ido y mi hija, que está acá integrada, es argentina, pero Uruguay me ha brindado todo, sinceramente. Estoy muy, muy agradecida. Y este proyecto, porque yo llegué y enseguida convocaron a una reunión el año pasado y vine y, bueno, me pareció espectacular y único, porque... Y además, somos más que un grupo de padres, una familia. Nos llevamos muy bien, nuestros jóvenes y niños se llevan muy bien. Acá no hay lugar para la confrontación ni nada, acá hay lugar para la alegría y mucho amor. Por eso invito a todas las personas que quieran integrarse y que quieran traer los niños, los jóvenes. Es un lugar muy bueno, con una gente con mucho amor, sinceramente, que es lo más importante. Este, porque acá el yo no puedo no existe. Así que me parece genial que hoy estén acá haciéndonos esta entrevista y que aquel que quiera interiorizarse nos puede visitar los lunes, miércoles y viernes, de 14 a 16, estamos aquí en este lugar que nos han cedido, que queremos que mejore y que ya estamos recibiendo ayuda para mejorarlo. Este, la infraestructura, digo. Estamos trabajando, este, queremos, este, agrandar el local, porque el local ya nos queda chico, ya son, hay muchos chicos, este, con sillas de ruedas y ya queda chico. Este, hemos conseguido, este, gente que nos ayude en otros lugares. Este, este, mi hijo, este, consiguió, este, nos han donado, este, materiales y esas cosas. Pero, este, necesitamos seguir, este, seguir pidiendo donaciones, como, porque hay que hacerlo más grande. Este, es muy importante en La Paloma, es muy importante que tengan un lugarcito donde estar, se entretienen, este, pasan, pasan lindo, este, tienen un lugar para ellos, viste. Ya, este, viajar a Rocha se les hace muy engorroso, es cansador, este, entonces, tenerlo acá es muy lindo. Aparte, este lugar es especial, lo disfrutan al máximo, al máximo.